Buenos días, clase... ¿Quién os lo ha dicho? Ha sido Present Mike, ¿verdad? Este personaje convence a todos para hacer la fiesta sorpresa en el aula antes de que llegue Isawa y así no hay clase. Mina tan feliz, la vacuera tan feliz, Tenia y Momo en plan Tío, no. ¿Cómo nos vais a dejar sin clases? Este personaje se pasó toda la noche haciendo una tarta para Isawa con la cara de Isawa. Es que eres tan lindo. No sé por qué, pero me parece mega canon que este hombre dibuje mal. Entonces me hace gracia imaginarme la tarta. Están todos preparados para darle el ¡Felicidades a Isawa! Cuando entre por la puerta y Isawa se asusta de este personaje tirándole confeti a la cara. Así que lo reduce con la bufanda en el suelo. A su, a su paraguan. ¡Pobrecita, toma de tu propia medicina! Este personaje se ha enterado esa misma mañana de que es el cumple de Isawa, así que rápidamente le hace un dibujo improvisado en una libreta y se lo da. ¡Ay, Dios! Ese dibujo vale millones. Yo lo quiero oír. Todos se sientan y este personaje se pone a leer un discurso que ha escrito va a salir, tenía seguro. Sobre lo mucho que aprecian, quieren y respetan a Isawa. ¡Me lo imagino! Aunque muchas veces me riñas, eres el mejor teacher del mundo. Fin. Hay dos personajes que a medias han adoptado un gatito bebé para regalárselo a Isawa. ¡Qué bien! No, lo han recogido de la calle. Entonces, házeme caso. Este es el personaje que le da a Ochako el dinero de la adopción, pero Ochako dice ¡Para la saca! Y recoge un gatito de su calle para darse a Isawa. Claro, Sinso dijo le gustan los gatos y Ochako vio la oportunidad. Top 10 personajes que no temen a la muerte del anime. Top 1. Este personaje que va a Isawa a tirarle de las orejas por su cumple. Después de Endemore es como ¡Me da igual! A este personaje le invade el espíritu influencer y hace un selfie con toda la clase y con Isawa para decir aquí de cumple con el sensei. Sí sería, pero no quiero salir yo en el cumple de Isawa. Yo no soy parte de la clase así que re-roll y este es el verdadero personaje que sube a Instagram la selfie de grupo. Es que no puede ser. Si es que esta mujer es youtuber. Este personaje propone irse de copa luego con el sensei. Conoco un bar rockero tope de guapo ya veréis. Rock ero giro rock rocker oh fuck es buenísimo. Me apetece que alguien utilice su don así que este personaje utiliza su don y canta cumpleaños feliz para que todos le sigan. No sé, da golpecitos con la cola en el suelo a modo de beat no sé. Y para terminar este personaje va hacia Isawa le da un abrazo y provoca que el resto de la clase también se lo dé. Feliz cumpleaños Isawa sensei. que el resto de la clase es un abrazo.